hola buenas tardes ay disculpen que estoy con una alergia no sé si es el polvillo polen no sé qué es hace un sol maravilloso me vení a sentar un poquito en mi patio aprovechando que es el solcito miren el cabello como lo tengo pero es que todavía sigue siendo poquito sigue siendo poquito pero está muy dócil bueno ayer en la noche me lo lavé después que me había echado aceite y todo y está evolucionando poco a poco tengo que dejarlo crecer todavía está muy muy ralito como es tan finito pues no hay manera a esperar no más y he visto unas gomitas que he visto he visto a dar a molinero molinero que recomendó unas unas gomitas que come ella para tener el cabello son como vitaminas para el cabello así que me voy a comprar con su código está 24 euros para un mes que tienes que comerte dos diarias pero con su código descuento te salen en 19 con gastos de envío gratis así que a ver si me lo compro y probamos dos que es para un mes viene 60 pero tienes que comer dos diarias así que voy a comprarme eso aparte para ver si ya dar una acelerada más a mi pelo hay otra cosa quería enseñarles me he puesto las pestañas de la manera que está en tendencia ahora por la bajo del ojo miren y me he puesto solo media pestaña como pueden ver esta está más alta que esta me la he puesto para experimentar saben mira me la he pegado por abajo no sé que por arriba no se nota nada mi experiencia pues sí aguantan lo que pasa es que no sé si es por el frío el aire los ojos están que me lloran y me lloran o sea como está llorando es posiblemente se me despegue y aquí siento un poquito de incomodidad un poquito como que me rosa y no sé si te la pones más finita y teniendo en cuenta que me la pongo la primera vez que me la uso así disculpen que estoy con la es súper tapada y hablo y respiro por la boca a la vez entonces como que me traba un poquito entonces debe ser que no estoy acostumbrada pero no fue difícil ahora no sé con una pestaña entera yo me he puesto media ya le cortado como usaba yo en el principio de los tiempos hace como ocho o nueve años atrás porque esto de usar media pestaña no es novedad por lo menos para mí siempre lo usé así y de aquí hace unos dos años que uso la pestaña entera pero yo siempre lo usaba la mitad la mitad por fuera o sea de una pestaña se acaba para dos si tiran de mis fotos ahí y hace un huevo de tiempo o sea no es ninguna tendencia para mí ni creo que sea lo que pasa que se vuelto a poner de moda o lo han vuelto a poner de moda no lo sé pero siempre lo usaba por arriba y claro quieras que no pues se veía ahí como el detallito de la media pestaña yo al principio no sabía colocármelas no tenía paciencia y a la bestia con a veces a veces iba a correr se me estaba cayendo una y la chica yo he hecho cada mamarrachada que eso con la experiencia y con el tiempo vas aprendiendo y acogiendo la técnica de ponerte la pestaña de hacerte el delineado el delineado ahí voy a el delineado de muchos años tampoco le doy mucha importancia pero esto de la pestaña abajo pues mire está muy bien quiero ver a la hora de quitarme la si no me arranca pestañita me supongo que tendré que humedecer bien el ojito y no tirar bruscamente no otra cosa otra cosa que son varias cosas y quiero contarles un montón de cosas ayer empecé a echarme el aceite chía que les he enseñado en el vídeo que colgué ayer tanto en facebook como en aquí en instagram y hoy lo voy a colgar en mi canal de youtube para los que no hayan visto tengan varias opciones bueno en tiktok también está que no me acuerdo cuál es mi nombre tiktok yo es que tiktok no no sé no es mi esto todavía no lo encuentro la tengo que ver qué voy a ganar yo con tiktok para para motivarme tiktok vale bueno he empezado a aplicarme mi aceite de chía me he aplicado solamente aquí bueno ayer me dio la loquera me estuve experimentando el ojo me lo pintó todo y se me dio la loquera de quitarme el maquillaje con el aceite me eché me quité el maquillaje después lógicamente me lavé el rostro me lo limpie bla 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 todas esas cosas pero para mí lo recomendable es aplicar sólo en las onitas que ustedes tienen más arruguitas bien yo tengo aquí pero qué sucede me estoy aplicando de este de este punto hacia afuera porque aquí no sé si es más grasosito o lo que sea que me ha empezado a salir bolitas otra vez eso me pasó con la nivea vale entonces paré y sólo me lo aplicó de aquí hacia afuera no y me ha aplicado el aceite de chía aquí donde tengo la manchita aquí no aquí bueno tiene mucho omega 3 tiene hierro tiene zinc que inmanece y no sé qué ahí el reel que he dejado del aceite de chía les he puesto algunos cortes de descripción como los beneficios que vitaminas tiene la chía ahora yo lo he hecho en frío o sea como he hecho el aceite de chía pues lo dejen macerar en aceite de almendras durante un mes mes exactos 2 de enero y el 2 de febrero luego el igual lo he colado y no estoy usando no sé si en caliente salga mejor ojo que iremos progresando y viendo cómo va actuando en nuestra piel en nuestra cara en nuestras manos no me da picor no tiene olor vale también estaba leyendo que se puede usar para usar en las ensaladas y comerlo para comerlo pero yo todavía no me ha animado de repente luego hago otro para usarlo ahí como como al niño de mis ensaladas y mis cosas verdad o para comerlo con pan y ajo también como se come mucho aquí así que no sé vamos a probar y vamos a ver qué tal evolución en nuestra carita nuestra piel porque yo también me echo en la mano me echo aquí donde tengo el quemado para que como hace frío no me estoy desnudando yo como debe ser para para echarme todo mi corpóreo o sea mi cuerpo está un poquito así así porque hace frío ahorita esto es pm pero en un rato empieza un frío una friolera que me a mí me da cosa y calatear me para echarme las cremas me he hecho en partes específicas barriga espalda brazos piernas así por parte voy como ya que el destripador por partes con mi cuerpo me escucharéis la voz o soy como no es que por eso le digo estoy con nariz tapada estoy con con alergia al polvito o algo porque he estado barriando y también sacando el polvo y aspirando porque todos los días que aspirar porque tengo perro y todos los días y la polvadera y comes algo en el sofá se cae y a mí no me gusta tener la casa así que vaya acumulando porque si dejas dos tres días sin barrero sin pasar el esto sin aspirar el que no imagina los que tienen animalitos saben la cantidad de pelos la cantidad de de vainas que uno come ahí sentada en el sofá y va cayendo así cayendo así cuando te das cuenta tienes una porquería entonces yo trato de tenerlo limpio todos los días casi siempre lo hago en la tarde noche o sea cuando ya termino toda la noche de estar aquí en el salón yo doy una barrida una aspirada la gente dice que no se debe hacer de noche pero yo lo hago para que la mañana encuentre todo limpio pero ayer no lo hice por el frío que hacía eso que tenía que darle calentón pero igual hacía fresquito sabe así que nada bueno eso quería contarles voy a hacer un río o dos o tres voy a hacer un río con las canciones de los que me han gustado en media west media fest como semana venidor fest y yo voy con megara y voy con carmenta puede ser que me han gustado mucho los demás y pues yo creo que va a cantar va a ganar el chico este con voy manga voy no sé cómo se llama yo creo que ganaré el o la chica está blanca paloma pero a mí los que me han gustado son estos dos me gara y y carmenta carmenta puede ser sí así que voy a hacer un río con su música vale un besito